Para el arte no hay edad y eso lo demuestra el taller de circo que se está llevando adelante en el Jardín Maternal Rayito de Sol con niños de a partir de los dos años. Están con nosotros los profes, los coordinadores de este taller. Estamos con Cuca Loján y con Darío Urquiza. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Qué buen proyecto este que están llevando adelante. Sí, es un proyecto, la verdad, muy lindo. Me encanta trabajar con niños, es súper divertido y te llenan un poco el alma los niños. Empezamos con este proyecto hace ya ocho años en el Rosarito Vera. Claro, con los chicos más grandes. Claro, con la sala de 3, 4 y 5. Más grandes, decimos, en realidad. Son muy, muy chiquitos todavía. Pero digo, es todo un desafío abordar actividades con niños tan pequeños. Sí, 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 sí. Es un desafío que para nosotros también, en el caso mío, fue un gran desafío. Yo no soy profesor, yo no me recibí en la universidad. Soy artista de circo, artista callejero. Y bueno, pero gracias por supuesto el apoyo de ellos que sí están recibidos en la universidad y trabajan de educadores físicas, digamos. Darío, claro, es profesor de educación física. Y formás parte de este proyecto que están llevando adelante. Sí, sí. Yo soy profe de educación física, me formé acá en la universidad. Pero bueno, formar parte del proyecto, el circo hace de escuela, está muy bueno. Con el tema de decir que los niños son pequeñitos, pero nos sorprenden día a día lo que pueden llegar a hacer ellos. Y los vemos de, bueno, son de 3, 4 y 5 y también estamos tratando de hacer con niños de 2 años. Así que, bueno, está muy bueno, muy contento y realmente perdemos todos los días de ellos. ¿Qué significa para los chicos de 2, 3, 4 años incorporar estas actividades, empezar a participar en este tipo de actividades circenses? No, para ellos es buenísimo. Yo lo veo en su alegría, en la forma de desarrollarse. Nosotros trabajamos con ellos durante 3 meses. Así forma parte del proyecto, digamos. No es que nosotros les enseñemos circo a los niños. Eso está bueno dejarlo siempre en claro. Si no, lo que hacen es jugar al circo. Nosotros podemos lograr que ellos hagan balabrares con 5 pelotas, por ejemplo. Pero si juegan con una y hacen diferentes equilibrios, diferentes posiciones, juegan con una pelota. En su mayoría es jugar al circo. Por ejemplo, hacemos la muestra final, el proyecto son 3 meses. Después se hace una muestra final en la cual participan los padres. En el Rosarito, por ejemplo, nosotros venimos trabajando y siempre hacemos la muestra final en el viejo mercado. Muititudinaria, debe ser. Muititudinaria, sí. La verdad es que se transformó en una fiesta ya del jardín al cual concurren los primos, los tíos, los hermanos de todos los niños. Y bueno, entonces cada salita y cada grupo de niños va armando los diferentes números. Es decir, se arma un espectáculo de circo con el cual hay magos, hay forzudos, hay acróbatas, hay telistas, hay trapecistas, hay de todo. Y ellos van haciendo todo cada una de sus partes. Entonces van jugando. Y lo que más nos divierte, imagínate, en el Rosarito es tener 200 niños. Trabajar con 200 niños tanto el turno mañana y el turno tarde. Y que no se frenen antes de subir al escenario. El escenario del viejo mercado es imponente. A los mayores, ¿no? Nos da un respeto especial para una criatura sin duda. Sí, para una criatura funciona también así. Que ellos no se frenen y que se suban, que se divierten y que la pasen bien. Y que queden contentos con eso para nosotros es una gran satisfacción. Darío, ¿y estas actividades lúdicas que llevan adelante como parte del taller? ¿Van formándolo y van favoreciendo el desarrollo psicomotriz de los chicos? ¿Le va aportando herramientas? Por supuesto. Ellos, como decía el profe Cuca, todos lo hacemos por medio de juego. Ellos se van formando como personas, se van formando como ciudadanos a través del juego. Y el circo es una excusa hermosa para jugar. Esta experiencia, bueno, acá Cuca vos nos decís, ya tiene varios años. Pero digo, a nivel mundial está insertándose paulatinamente de a poco. Pero todo lo que tiene que ver con la actividad circense es como que se está redescubriendo desde el ámbito educativo, digo. Sí, 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 por supuesto ya. Es más, la misma universidad sobre el profesorado de Educación Física tiene en primer año una parte que habla sobre el circo. Se le dan clases de circo a los chicos. Es más, dentro de la misma universidad está formando un taller de circo que es abierto también a Río Cuarto. O sea que el circo se va metiendo en ese sentido, digamos. Y es una parte fundamental también de la Educación Física. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Se lo está resignificando. También, sí, por supuesto. Y también, sin ir más lejos, estamos a 200 kilómetros de un espectáculo del Circo del Soleil que tiene mucho que ver con nosotros los argentinos, ¿no? Y ahí vamos todos a verlo. Ahí fuimos todos y seguiremos yendo todos. Estuvimos escuchando Soda Stereo en la primera tanda y, bueno, sí, la piel de gallina después de esto. Bueno, ¿cuáles son entonces las expectativas? Este taller con los chicos del Jardín Maternal está iniciando, están encauzando recién. ¿Cuáles son las expectativas para tu experiencia? Bueno, es la segunda clase hoy y las expectativas son muy grandes porque nosotros, como decía el profe, tenemos experiencia con nenes de 3, 4 y 5 años que, como decía vos, parecen re grandes los de 5 años. Y ahora, bueno, son expectativas muy grandes porque son nenes de 3, 2 años y tenemos que hacer un taller también con nenes de 1 año. Son enormes las expectativas que tenemos. Esto es un desafío, me imagino, para los profes por el tema de la comunicación, el tema de lograr mantenerlos entretenidos, de lograr mantenerlos concentrados a los chicos, ¿no? Digo, y sin perder de vista esto que es un juego, pero siempre dentro de un establecimiento educativo que no es otra cosa que formarlos de alguna manera los chicos. Sí, tenemos siempre en las clases pequeñas rutinas que ellos pueden ir aprendiendo, donde nosotros enseñamos qué tienen que hacer, siempre por el juego. Y bueno, ellos se van de poquito, nos van conociendo, van entrando en confianza y de a poquito va saliendo la... Pregunto por último, ¿cómo es el recibimiento de los docentes de estos espacios nuevos que se van generando? Al principio cuesta porque por ahí... Sí, ¿no? Son un poco reticentes a estos cambios. Decir que le vas a dar circo a niños de tres años, sí, evidentemente el que no conoce el proyecto dice no, no se le puede dar circo a niños de tres años, pero no es que ellos hacen circo, vuelvo a lo mismo, ellos juegan a que hacen circo, es lo mismo que sucede en la educación física, ellos no van a ser... Cuando juegan al fútbol no son jugadores del Barcelona, ¿sí? Están jugando al fútbol simplemente, la palabra jugar yo creo que se enmarca en todo el proyecto, por eso que decimos que el circo hace escuelas, ¿sí? En ese sentido. Pero sí, las expectativas son muchas y bueno, este año estamos trabajando también en el Colegio La Merced, en jardines vecinales, ahora a mitad de año ya cuando volvemos de vacaciones de invierno empezamos a trabajar de vuelta como tantos años dentro de Rosarito Vera, que ahí ya es un proyecto más grande. Este año también como objetivo vemos, estamos trabajando con un herrero que nos está haciendo diferentes elementos de circo, que por ahí dijimos, nos sentamos y dijimos, bueno, cómo podemos evolucionar, que esto siga creciendo, bueno, y empezamos a desarrollar pequeños elementos de circo. Para incorporar. Para incorporarlos, ¿sí? Entonces siempre buscamos modificarlo, modificarlo y llevarlo escénicamente de la mejor manera, para que los que ya participaron del proyecto sigan con el mismo entusiasmo que se genera tanto en padres como en niños como en docentes, que se va generando y sigue el proyecto avanzando día a día, ¿no? Bueno, el circo ha copado, entonces las escuelas de Río Cuarto nos encantan, celebramos esta instancia que estamos abiertos, ¿no? Y esto de no tener miedo de vencer las resistencias iniciales quizás y dejar que los chicos disfruten y aprendan disfrutando de eso se trata. Exactamente. Vamos a volver a invitar a los chicos, más cerca del fin de año, para que nos cuenten ya con todo el año atravesado, cómo fue la experiencia y seguramente vamos a estar también en esta gran muestra de fin de año que hacen con los chicos. Dale, 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 muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.